Seguimos nosotros porque muchos de los jugadores pasaron por nuestras cámaras, nuestros micrófonos para comentar el triunfo. El capitán, el nuevo capitán de Ginebelasque, Manuel Olea, conversó con nosotros. También el autor y figura del día de ayer, como es Nahuel Donadel, Marco Morales, uno de los debutantes y que entró perfecto al segundo tiempo. También conversó con nosotros el Pali Carrasco, también hombre con mucha experiencia en el medio terreno del cuadro de Ginebelasque. Donadel está entre los tres más goleadores de la... Tiene seis goles, seis goles. Hay tres jugadores con seis goles. Y también Felipe Fuentes, ayudante técnico, que ayer estuvo al mando de la cabina técnica de Ginebelasque. Todos ellos pasaron por nuestras cámaras. TVO Deportes es una presentación de Botillería Santa Cecilia, sabe lo que te gusta. Establecimientos Pío Pollo y Comercial F&L. No fue un gran partido de nosotros. Era un duro rival. Metía mucho y entramos por ahí un poquito dormidos. Nos pasó la cuenta de eso. Y bueno, las individuales que tenemos y nuestros compañeros que entraron en el segundo tiempo nos ayudaron a revertir el resultado. Por ahí, como dices tú, los cambios quizás firmaron un poquito. Algo que el cuadro de Lautaro en un momento se le vio bien parado en la cancha, pero ustedes lograron revertirlo y darle la alegría a la gente. Sí, los cambios siempre nos están ayudando. Se nota que es un grupo que está trabajando full. Que todos los que estamos en el plantel queremos estar adentro. Y cuando hay cambios se nota. Cada compañero que entra, entra a arreglar los problemas que tenemos. Y eso se ha notado en cada partido. Así que, gracias a Dios, tenemos esa química entre todos y queremos sacarlo adelante. No se hizo un gran partido, pero se solucionó del banco. Había que ganarlo como sea. Venían de un partido suspendido, una fecha libre, el último un empate. Habían bajado un poco la tabla, pero había que ganarlo con todo y día para subir. Sí. Veníamos de dos partidos sin jugar, dos fines de semana sin jugar. Bueno, por distintos problemas. Quedamos libres por el paro. Nos pasó un poquito la cuenta, creo. Pero subimos a salir a sacarlo adelante. Había que ganarlo jugando mal, jugando bien. Había que ganarlo igual. Eso es lo que lo dijo el profe. Y, bueno, gracias a Dios, se dio el resultado. Y costó, pero dejamos los tres puntos en casa. Un partido de verdad complicado. Ellos vinieron a hacer lo suyo. Nos complicaron harto el partido. Se echaron atrás. Nos quedaron a la contra. Pero siempre estuvimos convencidos. El grupo de verdad está muy unido. Sabemos que podíamos dar la vuelta. Ya lo habíamos hecho. Hemos marcado cuatro goles ya en el segundo tiempo. Entonces, no era imposible. ¿Malgo por qué se demora un poco Velázquez en despertar? En definitiva, con Vallenar pasó lo mismo. Bueno, la verdad, yo creo que igual nos afectaron algo estas dos semanas parados. Poca la fecha libre y el paro que hubo. Pero siempre nos está costando un poquito. Pero lo bueno es que al final lo sacamos adelante. Y queremos demostrar a la gente que sí somos un equipo que sí confían en nosotros. Y que íbamos a luchar hasta el final. Bueno, pese a que no, fue un buen partido. Al final había que ganarlo. Lo comentaba el palo y que venían ya bajando en la tabla. Y había que hacer sí o sí de los tres puntos hoy día. Sí, pues la verdad que bajamos un poquito con la fecha que pasó. Pero siempre convencidos de que podíamos sacarlo adelante. Y los otros equipos también están todos luchando. Entonces estamos con determinación y buscando que lo primer objetivo que es meterse en la liguilla. Le colocan también dolor de cabeza a los técnicos los que no tienen muchos minutos. Hoy demostraste que también estás para hacer alguna solución. Sí, la verdad tenía muchas ganas. Lo venía buscando. Pero siempre tranquilo, trabajando bien. La verdad, tranquilo conmigo mismo, dejándolo todo. Y yo sé que la oportunidad llegará y habrá que aprovecharla. Si bien me costó un poquito al entrar. Entré como un poco ansioso. Pero ya después creo que las cosas resultaron bien. Y pudimos lograr los tres puntos, que es lo importante. Recoleta la otra semana. ¿Difícil el rival también? Sí, difícil. Tenemos que ir allá. Desconozco el resultado que haya tenido ahora. Pero va a ser un partido difícil. Y esperemos que empecemos así del primer minuto. Estoy contento, sobre todo por el equipo. Porque no fue un partido fácil. Veníamos de dos semanas sin jugar. Creo que se notó, sobre todo al principio. Nos costó agarrar la pelota. Pararnos en la cancha. Imponer nuestro juego. Creo que el primer tiempo jugaba mucho el pelotazo. Y no es lo de nosotros. Nos sentimos muy incómodos porque no teníamos la pelota. Ellos nos plantearon bien el partido. No nos dejaban jugar. Estaban bien ordenados atrás. Y bueno, nos costó. Pero contentísimos por mis compañeros. Porque la verdad que me saco el sombrero con todo. Que lo dimos todo. Y hasta el último sabíamos que lo íbamos a ganar. En estos partidos, llámese el de Vallenar, el de hoy. ¿Se regala, podríamos decir, el primer tiempo? ¿Cuesta un poco despertar? Sí, es una autocrítica que nos hacemos desde antes del partido. El profe fue enfático en eso. Que teníamos que mejorar el tema de entrar concentrados. No esperar que no hagan un gol o que la paseamos mal para despertar. Creo que hoy día se dio de nuevo eso. Entonces hay que trabajar en eso. La concentración en entrar enchufado del primer minuto. Porque creo que así se nos va a hacer más fácil. Y no vamos a estar sufriendo hasta el último como hoy día. ¿Qué forma de aparecer? Lo comentábamos de repente. Que estás medio ausente muchas veces el partido. Pero hoy día dos formas de aparecer en los minutos finales. Y dar vuelta este partido y ganarlo. Sí, sí, sí. Creo que también hago autocrítica en mi juego. Creo que hoy día no fue de mejores partidos. Pero bueno, eso también va en los jugadores. Nunca bajar los brazos. Siempre ser positivo. Aunque no te salga una, dos, tres. Seguir insistiendo, seguir insistiendo. Lo que trabajamos con el psicólogo también. De nunca hacer por vencido. Por ahí lo hablé con el Danco. Que le íbamos a dar vuelta cuando entramos al segundo tiempo. Y así fue. Creo que ese fue el convencimiento. Agradecer al capitán Claudio. Que la verdad que nos tiene a todos metidos. Nos motiva. Nos levanta cuando uno está decaído. Creo que es importante para el grupo tener un referente. Y un gran ejemplo como es el Claudio para nosotros. De hecho, te veo en el gol. En el segundo. Como que se lo dedicas a él también un poco. Sí, sí. Se lo dedico a él porque no lo ha pasado bien. Creo que con el tema del pargo. El problema que hubo. Él sacó la cara por todos nosotros. Y tenemos que agradecerle a él por cómo es con nosotros. Todo lo que hace por nosotros. Por el grupo. Esta ciudad tiene que estar agradecida. Tener un jugador y una persona como es Claudio. Y también los dirigentes. Darse cuenta de la clase de jugador que tienen. El otro día en Cauquien me decías. Me cuesta ser uno. Y ahí si este es cuatro. Y día dos más. Y asumas seis en la table. Y te vas metiendo como goleador. Sí. Es uno de los objetivos que me puse este año. En lo personal ojalá terminar goleador esta primera ronda. Y bueno, seguir así. También era importante lo grupal más que nada. Porque sabíamos que Colchavo había ganado. Y era importante ganar hoy día para que no se nos aleje. ¿No fue el mejor partido de Velázquez? No, no. Sabemos que no fue el mejor partido. Obviamente la semana vamos a tener una autocrítica entre nosotros. Porque sabemos que no funcionó el equipo como venía funcionando. No es por echar la culpa a la para. Pero obviamente que se nota. ¿Por qué lo termina ganando Velázquez? Creo que por la actitud. Por no bajar los brazos. Por siempre buscar, buscar, buscar. Y creo que cuando uno busca, busca, busca. En algún momento se te va a dar. Cuéntanos tu gol. ¿Cómo fue tu gol? Cuéntanos. La verdad que, bueno, el primero me la devuelve Vlad y una pared. Le pego con todo y bueno, se clava arriba por suerte. Y el segundo, sabía que una me iba a quedar y tenía que aprovecharle y pegarle al arco. Gracias al toco que me la dio al lado. Y le pego y la verdad que cuando le pego ya ni siquiera miro si entro al lado. Me doy cuenta que entró y corro. En ese minuto uno ni se da cuenta cómo entró o cómo no entró. ¿Con ganas se ganan estos tres puntos el día de hoy? Sí, sí, con ganas. Bueno, sobre todo con eso, sabíamos que era importante ganar. Si no se podía jugar bien, ganarlo con actitud y bueno, y eso pasó. ¿El público? Bien, bien, la gente la sentí apoyando hasta el final. Por ahí al principio estaban un poco descontentos por el juego que estaban mostrando, pero eso es normal. Es normal que sea así cuando se ha acostumbrado a que el equipo juegue bien. Y cuando no lo hacemos bien, obviamente nos van a criticar un poco. Pero la verdad que es que feliz con la gente porque al último sentí el apoyo de todo el público.